Jeremy Richardson, el ataque para el Riga, el Barça. Ahí es Terence Morris, uno de los destacados en el partido de ayer junto a Pete Michael. Ahí va el de Rockais en el lanzamiento contra Tabla Canasta con la derecha de Pete Michael empatando el partido a dos. Morris y Bonifazendon que se le escurre el balón en el que cae a Pete Michael. Le quedan cuatro segundos en el lanzamiento exterior. Adentro, Canasta de Pete Michael, cuarto punto anotado por Pete Michael. Y ando con luz propia, sobre todo con ese título de la EuroCup conseguido en esta pista. El que está llamado a suplir a Kosta Perovich y del que se espera mucho esta temporada. El lanzamiento triple de Juan Carlos Navarro vale el triple del de San Feliu de Llobregat. Ahí falta personal la primera. Terence Morris quiere poner el balón dentro de espaldas a Canasta. Pete Michael forzando el uno contra uno, el tiro con la derecha de dos. Canasta de Pete Michael haciéndose fuerte ahí. El saque de Ricky Rubio para Juan Carlos Navarro. Refiriendo Navarro y jugando para Pete Michael. Forzando Pete Michael dentro de la zona. Falta personal de Dusko Sabanovic. Y Canasta de Pete Michael lleva ocho puntos Pete Michael. Le está haciendo mucho daño a la defensa del pobre Electronics Valencia. Ahí Pete Michael dentro de la zona haciéndose muy fuerte ese tres tan poderoso que es el jugador. Tercer cuarto. Ahí está Frank Vazkev. Vazkev hacia afuera moviendo el Riga del Barça. Pete Michael el tiro es de dos. Canasta de Pete Michael. Anota desde la larga distancia. El rebote para el Riga del Barça jugando Sala con Morris para Pete Michael. Pete Michael forzando por el centro el tiro de la derecha. Canasta de Pete Michael. Igualando a Juan Carlos Navarro. Luchando ahí en la pintura con los gigantes a fulgranas. Terence Morris abierto desde la línea de tres. Defendido por Sabanovic para Pete Michael. Pete Michael con Víctor Claverio tiene una suspensión. Canasta de Pete Michael. Vaya inicio de tercer cuarto de Pete. Ese duelo. Poderes americanos. Pete Michael pintando, doblando el balón para Bonifaz. Falta de Sundov y canasta de Endone. El mate de Endone en la asistencia de Pete Michael. La tercera.